Supongo que Laura es a Malakaze Porque muchas veces es así en el mundillo Del cine para adultos y en la prostitución Hay muchísima mafia y muchísimo maltrato Pero... Yo qué sé, al final al cabo que alguien A la gente haga lo que quiera, mientras nadie lo obliga, le haga malo Ya está, bueno, hacemos de tema, que si no caemos en bucle Y nos funan también Y nos funan también Pues nada tío, vamos a hablar de Nintendo Bodry de los cojones Ya que están, o tal Darkrai, Darkrai dijo Nintendo Bodry, resumen Su opinión es Nintendo Bodry, dijo antes Por el chat Pero qué 3DS Vale, rápido Rápido Que nos endurecemos Contexto, Nintendo 3DS Se podía piratear, el caso, Nintendo Acaba de hacer una actualización de Nintendo 3DS, una consola bastante vieja Solamente para evitar el tema del pirateo Lo cual, están en su derecho Sí, es rastrero y rancio Y solamente a ellos se le ocurriría algo así También, ya está, eso es todo, ya está Opinen ¿Te imaginas tener un juego de hace 80 años Y que siga costando 60 o 70 pavos? Es que... Es que, vamos a ver, pero el tema es Vamos a ver Estamos hablando de De la Nintendo 3DS A día de hoy los juegos de Nintendo 3DS No se venden, ya no se fabrican ¿Vale? Si quieres conseguir juegos La gran mayoría tienes que conseguirlos de segunda mano Y la eShop La quitaron hace años O sea, no puedes ni comprarles los juegos a ellos De forma digital porque la quitaron ¿Qué coño haces? Tocando una consola obsoleta Que no hay forma prácticamente de conseguir tus juegos para jugarlos Actualizaciones para joder Porque hace unos varios años Hicieron lo mismo Entraron y quitaron un... Creo que era la Black Shop o algo por el estilo Había una forma de piratear la consola Que tenías como una eShop Pero era negra Claro, porque robar y tal Igual comprabas tú ahí Solo No, es que la Black Shop era para descargar todo gratis Porque eso es negra, ¿no? Y era para descargar todo gratis De la eShop Hicieron una actualización Y la mataron Y ahora Han matado creo que la forma De jugar a los juegos Con el típico... ¿Cómo se llama? La típica tarjeta externa que le metías Y todo eso También la han matado Entonces Me cago en... La puta, tío Dejad en paz a los jugadores Es que no hay forma de jugar a vuestros juegos Es que es complicado conseguirlos O si no ves a gente Vendiéndolo por un precio inflado De segunda mano O ves... Eso O ves que no hay forma de piratearlo O sea, es que lo tienes que piratear O te roban el dinero en la cara No puedo comprarlo Déjame comprar el juego aunque sea No, tampoco No compres el juego ni no piratees Vente a Switch ¿O qué? Es que no entiendo No había una opción de Switch De descargarte juegos de la 3DS O sea, de comprar no sé qué mierda Que te haga muchos juegos de la 3DS Igual es por eso De todas las consolas, creo Depende de qué suscripciones Tiene juegos de... Casi todas las consolas de Nintendo Ya, tío Pero si yo quiero jugar a mi 3DS Por nostalgia ¿Me vas a decir que me vas a tocar la polla Y me vas a joder los juegos, tío? Están en su derecho Pero está feo Está muy feo Es que no les afecta en nada Me dices que... Que te quitan la piratería en la Switch Porque les puede afectar en ventas actuales Bueno, te lo puedo comprar ¿Vale? Eso está bien Pero... No puedo comprar tus juegos Hace 12 años Sería la 3DS Claro, es como si realmente... Sí, que no sé Es que... Si no puedo comprar tus juegos Déjame jugar los piratas Que es la única forma en la que tengo que acceder a ellos De hecho, voy a mirar si Los juegos que yo tenía De forma negra Nintendo Son juegos prestados De forma digital ¿Vale? Prestados Voy a ver si los sigo teniendo Sacando mi 3DS aquí Negra, por supuesto A ver Vamos a hacer la comprobación aquí en directo Estoy jugando, de hecho, ayer al Pokémon Unite No sé si va a entrar Ni si tengo batería Así que ha entrado Vale Voy a probar Y se me ha apagado Puta madre Bueno Nintendo Modric Voy a ver si puedo poner la cámara Y lo comprobamos Míralo, que bien se lo pasa Buscando sus mierdas Espérate, espérate, espérate Comprobamos aquí en directo Venga ¿Alguna de vosotros tiene 3DS a día de hoy? Tengo Ya en casa de mis padres Yo nunca tuve ¿Nunca? Abre, Scott, tío A ver Que el aparatito le cuesta Que es algo viejo Roy, tú tienes la Nintendo DS Sí De hecho, sí ¿La has robado? No, pero era de otro Yo no la compré nueva ¿Te la han regalado? No, no, no La compré de segunda mano Así se le llama ahora Espérate, lo compruebo Si me puedo meter a un juego Bueno, supongo que a lo mejor Es la piratería Habitual, pero Si me deja entrar al juego A lo menos los que tenía ya instalados No me lo joden A ver Sí que va Pues supongo que ahora mismo Lo que pasa es que no te dejan entrar a los juegos Que no tenías instalados ya de antes Así que amigos Si queréis jugar un juego de alguna vez en vosotros Nintendero y fan de My Little Pony Imaginaos Eh, eh, eh Respeten Respeten Imaginaos Esa Nintendo era mía Devuélvela Que te jodan Con esta gente Haberla cuidado mejor En este podcast Así luego nos funan Bueno Pero que Nintendo 3DS Tiene buenos juegos Respeten Pues nada Nintendo bodrio, tío En mi opinión O sea, siempre están tocando un montón la polla Con gilipolleces Igual que lo que hacen con Pokémon Con lo que hacen con Pokémon Son Ay, no hagas un hack room ¿Por qué te atreves a tocar un juego de hace 20 años Y modificarlo Añadirle cosas nuevas Para que la gente juegue de forma gratuita Y tú no te lleves ningún tipo de beneficio ¿Cómo eres capaz de hacer algo así, vil villano? Y te lo destruyen Y le meten bans a la gente Es que no lo entiendo, tío No, si es que hay muchos hack rooms Que a día de hoy es Hacer un juego de cero Literalmente Ya, y te lo matan Te lo matan Es que te lo matan Los links y todo eso Es que son Es un hijo de puta, tío Van a joder el Galaxy en español Eh, los de Ninten... ¿Los de Level 5 o una polla? No, no te lo he visto Hombre, no, no, no creo Ah, claro, porque... Ah, de extra, claro Porque... No lo puede descargar pirata, ¿no? Ay, me cago en la puta Si el Galaxy no estaría en España, tío No lo puedes ni comprar Qué bodrio de empresa Me cago en la puta Con lo que me gustaba mi Nintendo antes Bueno, saltemos de Nintendo ¿Qué pasó con Tengoku? ¿Qué cumplió? No sé qué cumplió Es que, claro, tío Esto estaría guay con el Darker Porque el Darker ahí en directo Me dio la razón Darker dijo Por fin Por fin Roddick tiene una buena, ¿no? La típica frase De los cojones Me hace mucha gracia Porque el puto Roddick pone temas Que alrededor suyo En plan, dice Bueno, yo estoy viendo Magic el Pony Magic el Pony Darker ahí en medio Raja no sé qué Sí, 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 sí Hombre, no Pero vamos a ver Vamos a ver Es como si ahora Es como si ahora meto Bueno, hablemos De el estado de Kog'Maw En la línea de AD Carry ¿Qué tendrá que ver? Os pongo en contexto Ahora mismo Kog'Maw Está bastante bien A nivel de AD Carry Está siendo baneado Nada que ver De vez en cuando Nada que ver My Little Pony Es que me han pagado Tres capes de My Little Pony No, pero vamos a ver Vamos a ver, Belce Gente, ¿qué opinas Del fenómeno de My Little Pony? Roddick Vete al coño de tu madre Vamos a ver, Belce My Little Pony lo lleva viendo Medio Twitch y hace un montón Y yo lo quería comentar Porque, joder El fenómeno de que está Petado de gente de Twitch Y un montón de fans Van a ver Si está viendo My Little Pony Tengoku es un anime de temporada Y Jigokuraku también Si tanto se queda Escúchame El 90% de los temas Tengoku es mierda El 90% de los temas Los he puesto yo Si os quejáis Poned temas Y me chuped la polla Perico Sáquete tú Mi pija de tu boca ¿Vale? Porque Darkrai Me dio la razón a mí Y yo soy el que ya va Tocando la polla Con Tengoku Desde el primer día A ver Tienes que sacarte la polla Del Darkrai de la boca Sí, por supuesto que sí Claro que sí Como con Darkrai No estoy ni picado Con el tema de Karen de Kokai Y con Darkrai No coincido En casi ninguna opinión Coincido una opinión Que la ha dado a este hoy Pero que Pero que Toda Toda Que ha hablado él Nada más Que ha estén por el puto culo Que ha estén por el puto culo Que ha estén por el puto culo Que ha estén por la correa Y ya se vuelve loco Yo no entiendo Que ha estén por el puto culo Que si coincido Una vez con el Darkrai Automáticamente Mi opinión es de Darkrai La de Darkrai Y a no ser Eh, mi opinión La llevo teniendo igual Desde antes de que Darkrai Habiese de la boca No, no Tu opinión es la de Darkrai Que si Niños sin padres Es Rodic Rodic ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Qué es lo que se ha hecho?